De mis ojos Yo creí que esto no me pasaría, pero veo que ahora sí me tocó Solo te pedí afuera sincera, y que hablaras siempre con la verdad Pero tarde comprendí que me engañabas, es por eso que hoy me ha tocado llorar Si te cuentan que a veces me ven llorando, y vagando por las calles sin cesar Es que a veces pierdo la noción del tiempo, sobre todo cuando pienso en nuestro amor Si te cuentan que a diario me ven sufriendo, es que sufro por la ausencia de tu amor Yo no sé por qué fuiste cruel conmigo, si eras tú dueña de mi corazón No sé por qué fuiste cruel conmigo, si sabías que mi cariño era solo para ti ¿Por qué fingiste un amor que no sentías, si lo único que hacías, era herir mi corazón? Solo te pedí afuera sincera, y que hablaras siempre con la verdad Pero tarde comprendí que me engañabas, es por eso que hoy me ha tocado llorar Si te cuentan que a veces me ven llorando, y vagando por las calles sin cesar Es que a veces pierdo la noción del tiempo, sobre todo cuando pienso en nuestro amor Si te cuentan que a diario me ven sufriendo, es que sufro por la ausencia de tu amor Yo no sé por qué fuiste cruel conmigo, si eras tú dueña de mi corazón